Somos la quinta generación de agaveros. Hago la aclaración de agaveros, de tequileros, pues estamos de finales de los 80 para acá. Entonces nosotros nacimos en el campo, venimos de una familia de campesinos. O sea, mi abuelo, mi papá, todos, y lo llevamos en la sangre. Sentimos orgullo de tener esas características y somos lo que somos ahorita por esa herencia que nos han dejado los papás. Entonces todo inicia aquí en los campos. Esta es una plantación que tiene tres años, va a gustar tres años. Entonces si nos venimos aquí, tú vas a ver si esta mamá que vemos aquí ya tiene un mijuelo ahí. Sí, este es un mijuelo. Este no. Ese es otro hijuelo también. ¿De la misma planta? De la misma planta. Los pueden dar hasta ocho hijuelos. Si tú ves... Ya, ya, mira, ya, también. Cuando las plantas tienen de dos años a cuatro años, empiezan a darnos los hijuelos que son los de mejor calidad. Los hijuelos estos es la manera de replantar. Entonces nosotros agarramos un mijuelo, le medimos la cantidad de azúcar y si esa azúcar es suficiente para nuestros parámetros, lo volvemos a replantar. Y si no, lo descartamos. Entonces estamos haciendo una genética del agave. Al principio son azules y cuando se va madurando ya empieza a tener un color naranja. A los seis años limpiamos el campo. ¿Le medimos qué significa perdón? O sea, quitan todo. Lo jimamos todo. ¿Todo? Todo lo jimamos. Todo lo jimamos a los seis años y después damos una rotación de cultivo para que el agave sea realmente bueno. Metemos maíz y al siguiente año volvemos a plantar agave. Nosotros tenemos que esperar a que el agave tenga dos o tres años de lijuelo más seis de la mamá. Nueve años para empezar con esa materia prima a hacer tequila. Tenemos que ser más místicos que cualquier otra bebida. Pero para ustedes, o sea, ¿dónde no pierden ganancias, no pierden ritmo? Bueno, el arte de hacer buen tequila es el arte de tener paciencia. Una fábrica como esta no se va por la rapidez, se va por la calidad.